Bueno, pues ya me ha llegado el pedido de las lentes nuevas. Vamos a ver. Aquí tengo las lentes nuevas de Xiloco que tengo que pedir. Lo tengo ya desde hace un par de meses, porque os voy a contar lo que me pasó. Cometí un error garrafal que fue en la Adamo Night Trail. No se veía nada, llovía un poquitín y tal, y al final las gafas pues nada. Y no se me ocurre otra cosa que coger las gafas y meterlas en el mallucho. Con todo el barro y todo, pues acabaron destrozadas las gafas. Tienes de los que, pues como yo hacía antes, que acababa una marcha o lo que sea, cogía las gafas, las dejaba encima del casco y me lo guardaba toda en la mochila, pues nada, al final pues acaban rayando, acaban cogiendo con micropartículas que van quedando ahí. Pues se van, se va rayando la lente y se va estropeando, ¿no? Es muy importante la gafa cuidarla, la gafa según terminas de entrenar o más si es una carrera en la que ha habido lluvia, barra, lo que sea, ¿no? Pues es muy importante limpiarla, limpiar las lentes bien, mucho cuidado con las micropartículas que puede haber heridas. Y bueno, pues con un pañito siempre y le paso el paño, ¿no? Y a mí, pues la verdad es que me están durando bastante, me están durando mucho. Ya habéis visto los vídeos que hice ya hace tiempo de las enseñando estos dos modelos de gafa. Vamos a ver en este vídeo cómo se cambian las lentes de las gafas Shiroko, ¿vale? Vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver en este vídeo. Bueno, pues así de fácil, en un pispás se cambian las lentes de las gafas, ¿vale?